The legend of tashos es un documental escrito y dirigido por galos semblantes una historia verídica de la cual yo en lo personal no tenía ni idea pero es total y absolutamente fascinante la que se cuenta es la historia de juan morix un antropólogo húngaro nacionalizado argentino porque parece que siempre hay un argentino metido en estas cosas un tipo que a fines de los 60 decía haber descubierto un tesoro milenario en lo profundo de las cuevas de los tallos en ecuador pero como nunca tuvo evidencia con greta busca apoyo gubernamental para llevar adelante una expedición y poder probar todo esto que dice galos semblantes estuvo ocho años dándole forma a este documental y una vez que lo vemos entendemos perfectamente por qué se tomó tanto tiempo porque hay un montón de laburo de investigación puesto en función de contar la historia de forma correcta y con todos los detalles hay una enorme recopilación de material de archivo filmaciones en las cuevas documentos entrevistas de la época incluso testimonios de personas que fueron parte de la expedición y aún siguen vivas algo que me pareció un flash esto capaz suene redundante pero no puedo dejar de marcar el enorme trabajo que lleva a unificar todos estos materiales y en ese sentido se nota que el documental hizo un gran trabajo de investigación una de las frases más archi recontra conocidas del cine clásico dice lo siguiente cuando la leyenda se convierte en un hecho impriman la leyenda y creo que refleja muy bien lo que pasaba con juan morix y con este sueño que él tenía de encontrar supuestamente este es tesoro que estaba perdido en las cuevas de tallos o sea el tipo armó un mito tan grande alrededor de esto que todos querían que sea verdad o sea todos querían que ese tesoro exista aposta lo único que le juega un poco en contra es que tenés que estar súper concentrado todo el tiempo porque a medida que la historia avanza cada vez son más los nombres las fechas las organizaciones y los lugares que de una forma u otra estuvieron involucrados en el proyecto a través de los años hay que prestar mucha atención como toda historia que vale la pena contar está llena de personajes interesantes además por supuesto de juan morix que de por sí ya era un personaje en sí mismo pero hay un dato de color un dato casi bizarro que a mí me voló la cabeza en cierto momento hasta el mismísimo neil armstrong si el astronauta estuvo involucrado en la expedición y llegó a visitar las cuevas o sea se dan cuenta no que el primer hombre en pisar la luna también estuvo metido en la cueva de los tallos una locura total the legend of tallos hace una muy buena reconstrucción histórica sobre un hecho súper interesante y lo mejor de todo es que siempre se maneja dentro de ese fino límite que hay entre la ficción y la realidad así que le voy a dar cuatro estrellas y media espero que les haya gustado mi review por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes que les pareció the legend of tallos un documental que por cierto lo pueden ver en amazon prime si está en estados unidos y en algunos países de latino américa está llegando a las salas de cine y este vídeo por favor compartan lo arroben lo me gusten lo suscríbanse al canal tiene la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo mi nombre es ale turdó que una vez me sacó una foto con spielberg y